Atención hoy, el gobierno ha emitido un decreto supremo que le devuelve las facultades a la policía boliviana para que pueda realizar los exámenes para obtener la licencia de conducir. Eso no es todo, porque también disminuyen los costos. Vea y escuche. Es que hoy estamos presentando al pueblo boliviano el decreto supremo 4684, el cual de manera excepcional, por un lapso de tan solo 12 meses, establece que la emisión de las licencias de conducir en lugares alejados de las ciudades capitales sea desarrollado exclusivamente con el acompañamiento de nuestra policía boliviana para efectuar los exámenes de conducir, exámenes médicos. Y ahora, el costo unitario para el examen en las licencias de conducir en estas brigadas móviles ya no va a llegar al pueblo boliviano en un valor de 150 bolivianos, en algunos casos de 180 bolivianos, sino que ahora con la policía boliviana le costará a cada usuario dentro del territorio boliviano la suma de tan solo 100 bolivianos. Es decir, estamos ahorrando el bolsillo de cada ciudadano, en cada municipio, en cada comunidad, alrededor de 80 bolivianos. Queremos recaudar por 12 meses la suma de 14 millones de bolivianos para la policía boliviana. Y si traducimos estos 14 millones de bolivianos, querido presidente, estamos hablando de más de 150 nuevas viviendas para la policía boliviana en todo el territorio nacional. Expresarle que no solamente sentimos orgullo, compromiso y alegría por este decreto supremo, porque sentimos que se nos devuelven tareas que habían sido perdidas, indudablemente, por acciones de ineficacia, probablemente por algún nivel de corrupción que hoy día prometemos desterrar. Ya no queremos muchos trámites en las ciudades, no queremos trámites engorrosos en nuestras diferentes instituciones, queremos facilitar la vida de las bolivianas y de los bolivianos. ¡Gracias!